www.achiras.net.es, el portal de Girón. El proyecto de formación profesional, ocupacional e inserción laboral tiene como propósito implementar un sistema de apoyo y fortalecimiento a los saberes del emprendimiento de la población gironense, promoviendo el desarrollo y la especialización de los conocimientos de cada uno de los ciudadanos que no se encuentran económicamente activos. El objetivo principal de este proyecto, como municipio, es poder apoyar e impulsar el sistema de formación y fortalecimiento o inserción laboral para los jóvenes y adultos de los diferentes sectores populares del Cantón Girón. Las empresas como la cooperativa Señor Girón y esta fundación Monseñor Cándido Rada, quienes han unido su visión con el fin de realizar este proyecto. Tiene un costo, el costo del mismo es de 20.900 dólares, el cual está distribuido de la siguiente manera. El GAR municipal de Girón aporta con un valor de 6.750. Esta capacitación tiene diferentes cursos. Uno de ellos es la panadería y pastelería. Otro de ellos es el programa ocupacional en instalaciones eléctricas domiciliarias. Otro programa ocupacional en soldadura eléctrica y albañilería. Un programa de emprendimientos. Y una educación financiera que está también de la mano de este proyecto tiene como fecha de inicio el día 21 de julio, sería la inauguración. Del 3 al 17 de julio será una sensibilización y elección de participantes donde se va a seleccionar a personas que realmente necesiten. Y el evento y la clausura y la graduación se estima hacer el 30 de noviembre del presente año. Este certificado que cada participante va a recibir tiene el aval de la CETE, que es la Secretaría Técnica de Estudios. Este proyecto está considerado a recibir a 120 participantes. Si es que es el caso de involucrar a unas 20 personas más, se lo puede hacer. Se estimó que cada persona haga un aposte de 20 dólares. Este proyecto tiene una duración de 5 meses. Empieza en el mes de julio y termina el mes de noviembre. Aspiramos también participar en el San Gerardo, la Asunción. Puedan obtener esta capacitación. Y lo que se decía también es que el certificado es clave. Es clave, es importantísimo, va a dar el CETE, es la primera vez que se va a otorgar en estos términos. Pues yo creo que van a... Y todo el mundo necesitamos un certificado que avale, que acredite nuestra experticia. Gracias. 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 Gracias.